La cultura sirve para todo, la cultura es la base de la libertad. La cultura de la educación nos sirve sobre todo para ser libres, para poder elegir y equivocarnos y aprender por qué nos equivocamos. Después, cuando llegan momentos difíciles, por ejemplo las guerras, no tengo tan claro que la cultura de la educación nos proteja del monstruo que tenemos dentro, pero si hay una esperanza ahí, es la cultura de la educación.